Mi general, un honor, gracias por venir a Sábado con Andrés. Señoras y señores, le presento a Otto Giuvich, Arteaga, ex comandante general del ejército del Perú, ex congresista de la República del Perú. Ha realizado estudios en Gran Bretaña, maestría en administración en Estados Unidos, condecorado por los ejércitos de Brasil, Argentina, Corea. Postula a la presidencia del gobierno regional de Ancash. Gracias, general, por venir. Andrés, qué gusto saludarte. A ti la gracias por esta oportunidad. Y felicitaciones por este extraordinario programa, que además combina el elenco espectacular que estoy viendo con un espíritu solidario. Permítame, por favor, también saludar a Ancash, saludar a Chimbote, Nuevo Chimbote, a Huaraz, a Caraz, a todo Ancash. Esa gran región, esa Suiza peruana que está esperando por oportunidades para salir de este gran problema que tiene hoy en día, pero que creemos que estamos a punto de hacerlo. Ancash es una enorme promesa. Es la región que ha sido, ha tenido la mayor producción de cobre en el Perú por más de 10 años. Un canon, te cuento un caso, San Marcos, un distrito pequeño de Huari. En 15 años ha recibido 2.300 millones de soles de canon. Puedo creerlo. Pero anda a ver el hospital, su centro de salud. No puedo creerlo. Es para no creerlo. ¿Cómo han podido destruir toda esa parte de mi país? 2.300 millones. Para un distrito. ¿Para cuál fue? ¿Para qué distrito? San Marcos, en Huari. San Marcos, en Huari. Y mis pobres peruanos siguen pobres. No tenemos agua potable, por supuesto. Increíble. El centro de salud es uno de los peores de su categoría a nivel Ancash. Yo lo he visitado. Y entonces, la pregunta es, ¿qué hemos hecho en esos 15 años cuando Ancash ha tenido el canon más alto entre todos sus pares a nivel nacional? Ancash tiene que ser la mejor región del Perú después de Lima, porque con Lima no puedes competir. Pero entre las pares, por el presupuesto que he tenido en este tiempo, deberíamos haber solucionado los problemas sociales. Pero si yo voy a Ticlios, un distrito en Boloñesi, o voy a Rantónio Raimondi y encuentro niños, 80 de cada 100 con desnutrición crónica infantil, tú te sientes decepcionado de lo que es la política en mi región. Hay que recomenzar, hay que renovar, hay que cambiar. Y como decía Einstein, si quieres cambiar, no hagas lo mismo. No elijamos a los mismos. Ese es el gran tema, pero tenemos que empezar a convencer a nuestra gente que necesitamos cambiar. ¿Por qué tú crees que de Ancash se va tanta gente a otras ciudades? Buen tema, Andrés. Fíjate, yo tengo varias provincias de mi región donde hay decrecimiento demográfico. Te cito Corongo, uno de ellos, Mariscal Luz Uriaga, otro, donde decrece la población por migración. Y la gente sale a buscar oportunidades. No hay oportunidades, no hemos sido capaces de generar oportunidades. La gente migra buscando de qué manera sobrevivir en otros lugares. Y se crean grandes cordones alrededor de Chimbote, alrededor de Nuevo Chimbote, donde la gente vive en extrema pobreza realmente. Esa es la gran tragedia que creo que en Ancash es mucho más acentuado que en otros sitios. Un gran problema social. Como te digo, si comparamos los indicadores sociales de Ancash con otras regiones, estamos muy por debajo. Con tanto dinero. Eso sí, hemos incrementado la cantidad de gente denunciada, prófuga, perseguida. Somos la región que tiene la mayor cantidad de funcionarios sentenciados por corrupción o perseguidos por corrupción. Ancash, mencióname, saludo al pueblo de Ancash, con mucho amor, con mucho cariño, mi Ancash querido. Otro pueblo aledaño, Ancash. Bueno, Ancash es la región. En el callejón, Chimbote, tienes Chimbote, Casma, Guarmey. Amigos de Chimbote, amigos de Casma, amigos de Guarmey. En el callejón de Guaylas tienes Guaraz. Amigos de Guaraz. Caruaz, Yungay. Caruaz, Yungay. Guaylas. ¿Por qué no te pido que me invites a uno de estos puntos para ver la pobreza extrema y cómo podría ayudarte a luchar por los pobres de nuestro país? Te iba a invitar, me has ganado, pero estás invitado cordialmente a visitar Ancash. Vamos, vamos a Casma, a Pampas Afuera, por ejemplo, o vamos a Chimbote, a Lomas del Mar, o Ladera del Sur, muchos sitios donde tú vas a encontrar cómo es el contraste. ¿Dónde naciste? Yo nací en un pueblo que se llama Macate, un distrito que está a cuatro horas de Chimbote. Un pueblo altoandino, un valle altoandino, más o menos 2.500 metros. Y viví mi infancia allá y tuve que salir buscando oportunidades. Soy el modelo, el ejemplo de un migrante. Soy un migrante buscando oportunidades. Pude salir, pero muchos de mis amigos que estudiaron la primaria allá en Macate no pudieron hacerlo y perdieron la oportunidad. Quiero que el país conozca un poco más del corazón de este héroe nacional, este gran general Otto Guiochi. Adelante, Teipo. Nuestro Perú siempre se ha caracterizado por tener lugares emblemáticos y maravillosos que no solamente son admirados en nuestro país, sino en todo el mundo. Y eso gracias al legado de nuestra historia y sobre todo de nuestra tierra sagrada que nos ha brindado cumbres y nevados en unas emblemáticas cordilleras rodeadas de místicas lagunas, donde las llanuras son el complemento perfecto para hacer de Ancash un lugar muy reconocido y admirado por la diversidad de todos sus recursos naturales, pero que requiere aún más apoyo y trabajo para convertirla en una región de primer orden. Y así ofrecer al mundo un lugar de mejor turismo y sobre todo para generar una mayor economía interna. Y eso lo sabe un hombre de raza, de origen ancashino, que quiere hacer obras y sobre todo, trabajar por su región para convertirla en moderna y progresista. Decidido, directo y de gran planificación para el futuro. Y qué mejor si es el mejor candidato para la gobernación regional de Ancash. ¡Oto Givovic! Oto Napoleón Givovic Arteaga nació un 12 de diciembre en Macate, distrito de la Cordillera Negra en la provincia de Ancash. De niño tuvo el cariño de sus padres Miguel e Hilda, quienes le inculcaron buenos valores y sobre todo, disciplina junto a sus 10 hermanos. Con una educación de respeto formada en el hogar. Ingresa al Colegio Militar Leóncio Prado, donde le inculcan el honor al ejército, teniendo una buena base en la vida militar desde el colegio. Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos, donde le inculcaron también el amor a la patria y a todo su territorio, para que años después se gradúe como subteniente del Ejército del Perú. Año tras año y con un trabajo arduo en todos los cargos que le tocó asumir con mucha responsabilidad y buenas decisiones, logró alcanzar los grados de Teniente, Capitán, Mayor, Teniente Coronel, Coronel, General de Brigada, General de División, para que finalmente sea General del Ejército del Perú. Del mismo modo, fue Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y luego Comandante General del Ejército durante los dos años de ley. Igualmente alcanzó los primeros lugares en los cursos o programas en los diferentes grados. Gracias a su formación castrense y sabias decisiones, fue becado en reiteradas ocasiones en el extranjero. Incluso llegó a estudiar en la ex Unión Soviética en Estados Unidos, así como en el Reino Unido. Con toda esa experiencia en el extranjero, fue agregado militar en Cuba, teniendo un gran desempeño en todos los cargos que tuvo que asumir. Para eso, su preparación personal y profesional fue fundamental. Es por eso que domina el idioma inglés y lo básico en alemán y ruso. En los años 80 y 90, fue su generación la que tuvo una participación muy importante en la lucha contra el terrorismo, ya que fueron los que enfrentaron en primera línea en todo el territorio nacional la lucha contra la subversión. Siempre con la idea de crecer profesionalmente y educarse para el futuro, obtuvo una maestría en administración en la Troy State University, como también una maestría en filosofía por la Maastricht School of Management en convenio con Centrum. También fue candidato a doctor en administración estratégica por Centrum Católica. Del mismo modo, egresó del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, así como del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Asimismo, tuvo estudios de maestría en ciencias militares en el CAEN, para que luego sea especialista como implementador líder del ISO 27001 y 22301, seguridad de la información y continuidad operativa, respectivamente. Con toda esa experiencia en su vida militar y personal, ingresó a la política postulando al Congreso de la República para el periodo 2020-2021 de las elecciones parlamentarias extraordinarias, logrando una curul en representación de Ancash. Ya como congresista, presentó 39 proyectos de ley, aprobándose 14 de ellos, siendo 5 de estos proyectos especiales para la región Ancash, consiguiendo de esta manera un gran desempeño en el cargo que le tocó como congresista de la República. Hoy en día, y con toda la sabiduría en los años de servicio al país, se siente convencido que aún tiene mucho por ofrecer y entregar al Perú para su crecimiento social y económico. Y qué mejor si puede trabajar por una región como su querida Ancash, que tiene todo para convertirse en una ciudad modelo donde el turismo, la agricultura, son las bases más firmes para llevarla a la modernidad y convertirla en una región de primer nivel. Es por eso que tiene todas las ganas y el ímpetu para trabajar por su pueblo. Y qué mejor, postulando a la gobernación regional de Ancash. Decidido, visionario y de trabajo arduo con honestidad. Él es Otto Givovic. Soy fuerte de carácter, pero me has hecho evocar momentos importantes de mi vida. Sobre todo esa época en que nos tocó defender la patria, defender la democracia, frente al terrorismo. Cuando me tocó ver muchas veces camaradas de armas que dieron la vida por la patria, o que quedaron mutilados por la patria, defendiendo la democracia como forma de vida, como forma de gestión política, como todo aquello que uno aspira. Y cuando uno ve cómo estamos hoy en día, duele, duele profundamente. General, ¿esas lágrimas de usted es de dolor por tu país, por tu Perú, por los pobres? Ciertamente, Andrés, en ese resumen está mi vida. Y he servido a mi vida, a mi patria, por más de 30 años. Arriesgando todo, porque hice un juramento por mi patria. Juré ante la bandera. Y nos tocó a mi generación, como bien lo han dicho ahí en el video, defender al Perú en los momentos más saciados. Y entonces, evocar eso después de tanto tiempo, te toca a las fibras más íntimas. Pero también duele cuando uno ve haber luchado por ello, y ves que ahora, desde este gobierno, estamos destruyendo las instituciones, estamos destruyendo el Estado, que es lo que ellos querían. El terrorismo quería destruir el Estado para construir uno nuevo a su idea, a su interés. Y eso yo creo que estamos hoy día siendo partícipes o viendo cómo el Perú lentamente se va degradando para que seguramente justifiquen luego una nueva Constitución a su medida, a sus intereses, que no debemos permitirlo. Mi general, la historia de la lágrima que usted ha votado, se la entrego para que llegue a su hogar y lo pueda ver nuevamente saliendo de aquí de sábado con Andrés. Muchas gracias, Andrés. Te agradezco mucho. Y decirle... No esperaba algo parecido, pero me siento muy emocionado por ello. Gracias. Mil gracias a todo tu elenco, además. Muchas gracias. Dos cosas importantes antes que usted abandone mi set. Como general, siempre has ordenado. Yo te voy a ordenar que me acompañes, de yo acompañarte a Ancash, a los pueblos más olvidados del país, y decirle a Ancash, que presento a este hombre para que ustedes no vuelvan a cometer el error, porque ustedes son los culpables de elegir a sus propios gobernantes que han destruido Ancash. Uno de los canos más importantes, millonarios del país, es Ancash. Y les he presentado al hombre que va a salvar esta región, a quien yo personalmente confío. Y por eso te voy a acompañar. Muchas gracias, Andrés. Estás invitado permanentemente a Ancash. ¿Qué me vas a invitar, aparte? O sea, que a mí por la comida me... Disculpe, general, que rompe protocolo, pero... ¿Sabes que yo soy un poquito... Yo soy muy serrano para comer? Yo soy de cuy, esos platillos ricos. Eso lo vamos a encontrar. ¿Qué me ofreces ahí en Ancash, en la región? Cuando vayamos a Huaraz, vamos a... Bueno, primero vamos por la costa. Chimpote tiene la costa, tiene el callejón de Guaylas y tiene la zona de Conchucos 3. O sea, me vas a llevar a varios puntos. Creo que sí, creo que sí. Primero vamos en la costa, el ceviche, por cierto. El Chimbote fue el primer puerto pesquero del mundo. Ya, ahí pasamos y paramos de... Mi ceviche de anchoveta. Mi ceviche de anchoveta, ya, Chimbote. Ojalá que encontremos anchoveta, porque parece que están ahora... Pero el ceviche de anchoveta es emblemático en Chimbote. Ya, perfecto. De ahí... Huaraz. ¿Qué me vas a invitar en Huaraz? Huaraz. 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 Pero no solamente vamos a comer, te voy a mostrar la belleza de la suiza peruana. Por supuesto. La laguna de Yanganuco, la laguna de Parón, dos lagunas emblemáticas... No conozco, no conozco, ves, no conozco. Son espectaculares. Ya, tú me... La laguna 69, espectacular. Ya. Pero las vías de comunicación desde hace 20 años yo escucho que tienen que asfaltarlas. Ya. Y hasta ahora siguen sin asfaltar. Ya. Y entonces, dos turistas de cada 100 que llegan al Perú van a Ángel. Solamente dos. Perfecto. 98 se van a otros lugares. Me cuidas porque en los... Ya pido desde ahorita disculpas, en las zonas de altura no puedo ir, mucha altura por el corazón. De acuerdo, vamos a ir... Me vas enseñando, ¿no? La parte geográfica en donde puedo ir en las zonas, en donde puedo ir y pueda comunicarme con el pueblo yo. Extraordinario, Andrés. Entonces vamos a visitar también la parte sur de Chimbote. Ya. Lomas del Mar, Laderas del Sur, Constructores, son pueblos que acabo de estar ahí con ellos. Perfecto. Que tienen necesidades urgentes, no tienen agua, tienen el agua carísima. Somos, vamos. Vamos, vamos de todas maneras. Muchísimas gracias, honrado de estar en tu programa. Otto Iovic, nuestro general, un gran respeto por él. Un saludo para Andrés. Para Macate, mi pueblo, mi pueblo de origen, Macate. Para Macate, ahí estamos, ¿ah? Amigos.